Pero, ¿quién le va a discutir algo a Cavani? Es una locura. Y yo lo pongo a Cavani en River y haría goles. Pasa que Boca para mí todavía no encontró... No soy quien para opinar, pero ya que va la pregunta, tiene Juan diferente. Entonces, si vos lo ponés a Cavani así en River, haría goles. Hoy el 9 de River hace tiempo que hace goles. Entonces, yo creo que pasa por el juego, más que nada. Las situaciones se las crea todo.